Adiós, mamá. Adiós, papá. Los quiero. La nave espera, número uno. Ya es hora. ¿A dónde vas? ¡A la meta! ¡Número uno, no te vayas! ¡Ay, caray! ¿Esos chicos no deberían estar aquí? ¡Seguridad! ¿A dónde vas y sin permiso? ¡No! ¡Por favor! Solo déjeme decir adiós. Por favor. Sale, pues. Pero hazlo rápido. Me da mucho gusto verlos, chicos. Pero ¿cómo fue que me encontraron? Fue algo bueno que nunca le pusieras ese rastreador a los de la otra cuadra. De otra forma nunca habríamos llegado a tiempo para decir adiós. ¿Cómo sabían que yo me iba? Bueno, los científicos nerds no saben guardar secretos entre ellos. Y puse algunas cosas para tu viaje. Todo lo esencial. Quesadillas de queso, unos pan vasos y un pozo solito. Y hasta unos inventos que no le he vendido a mis cuates de Tepis. Quizás son pequeños detallitos, pero creemos que no vales. Nunca se sabe. Estoy seguro que tus inventos son mucho mejores, Memo. Nos gustaría ir contigo. Todo va a ser nuevo y emocionante para ti. Y todo va a ser lo mismo aquí. Excepto que no estarás con nosotros. Estaré con ustedes. Aunque esté a un millón de trillones de kilómetros. Adiós, viejo amigo. Cámara, cuídate. ¿Y qué es lo que vamos a hacer mañana, Número Uno? Ah, bueno, es que lo que pasa es que yo no voy a estar aquí mañana, Kuki. Ah, entonces, ¿qué hay sobrepasado mañana? Ah, bueno, déjame explicarte, Kuki. Ah, ya sé que te vas, tontito. ¿Qué crees que soy, una cabeza de chorrito? No, yo jamás creí eso. Vamos a extrañarte mucho, Número Uno. Yo también te voy a extrañar, Kuki. Así que... Esto se acabó. Nos dejas. Güero, es que no es así. Sí, lo sé, lo sé. Tienes que ir a salvar a chicos del espacio en Canadá y esas cosas. Pero cae de nosotros en la tierra. Te necesitamos, lo sabes. Creo que los chicos del barrio piensan que me necesitan más en otro lado. Bueno, si necesitas ayuda, puedes llamar. Porque sabes que iremos, ¿no? Por supuesto que lo sé. Cuídate mucho, Güero. Sí. Ahí te ves. Mírate uno. El mejor agente de todo el planeta. Y creer que tuve que convencerte que no renunciaras esta mañana. Si no fuera por ti, en primer lugar yo no habría estado en los chicos del barrio. Ay, por favor. Te hubieran reclutado después. Pues, es decir, sí lo hicieron. Oye, ¿estás seguro de querer hacer esto? No tienes que irte. Sabes que no puedo dejar pasar esta oportunidad, Abby. Eres un niño solo una vez, ¿cierto? Eso significa que estás a cargo del sector B otra vez. ¡Ay, no, 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 no! No te estoy dando la opción. ¿Quién más será a cargo de los chicos? Pero... Abby, ambos sabemos que tú eres la única en este equipo con un verdadero sentido común. Mientras yo grito que estamos siendo invadidos por pequeños niños que comen sanguijuelas que caen del cielo, tú eres la única que aclara el panorama. Eres mucho mejor líder de lo que yo fui. Así que lidera el sector B. Pero... El sector F ya no será lo mismo sin ti. Lo era antes y lo será después. Tenemos problemas. Padre, vienes acá. Y se ve muy molesto. Número uno. Es ahora o nunca. ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Muy bien, chicos, escúchenme. Aunque nunca más nos volvamos a ver, tienen que prometerme una cosa, que nunca van a crecer aunque tengan 100 años de edad y no recuerden nada de cuando estuvimos juntos. Seguirán siendo niños de corazón, ¿verdad? ¿Quién está conmigo? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Chicos del barrio! Adiós. Fin de la transmisión. ¡Sigan siendo niños! Fin de la transmisión. 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 Fin de la transmisión.